Se van a levantar un vato, güey. Debe estar levantando, mira. Lo van a levantar, güey, lo van a levantar. ¡Pues madre! Ya lo mataron, güey. ¡Ya lo mataron, güey! Ahí lo traen, ahí lo traen, ahí lo traen, ahí lo traen. ¡Sí, sí! Ya lo mataron, ya lo mataron. Güey, se lo están quebrando bien duro. Ya lo secuestraron, güey. ¡No mames! ¡No mames, güey! No te vean, güey. Se van a venir por nosotros a la verga. no wey los se los llevó la verga wey no mames wey andan bien pasados de verga wey si esos vatos son del cartel wey andan bien maniacos wey